Música Pedir permiso, nunca fue una buena opción Lanzarse al vacío sin preocupación Y nunca pide perdón Nunca pide perdón Nunca pide perdón Nunca pide perdón Música Las fantasías siempre centran su atención Cada vez es más breve su satisfacción Y nunca pide perdón Nunca pide perdón Nunca pide perdón No Nunca pide perdón Nunca pide perdón Nunca pide perdón Música Música Es mejor pedir perdón Es mejor pedir perdón Nunca pide perdón Es mejor pedir perdón Es mejor pedir perdón Gracias por ver el video